¿Qué pasa si se revienta la banda o correa de distribución? Entonces me voy a ir directamente al grano. La banda o correa de distribución, así en pocas palabras, se va a encargar de sincronizar el movimiento del árbol de levas y el cigüeñal y dicho en otras palabras, se va a encargar de sincronizar el movimiento de los pistones en los cilindros por medio del cigüeñal y las válvulas por medio de los árboles de levas. De tal manera que la banda de tiempo tiene una función muy importante en el motor. Una banda que está bien sincronizada, pues permite que las válvulas abren y cierren en el momento justo y adecuado para que no lleguen a chocar con los pistones y nuestro motor funcione de manera completamente normal. Básicamente lo que va a ser la banda de tiempo, así en pocas palabras. De tal manera que si se rompe la banda de tiempo, se va a perder esa sincronización mientras el vehículo va en movimiento y es muy probable que las válvulas ocupen el mismo espacio por pérdida de sincronización en el cilindro y lleguen a chocar con los pistones. Y esto, en la gran mayoría de las ocasiones, provoca que el motor se dañe, obviamente. Las válvulas se dañan, ya no hay compresión y el motor mecánicamente ya no va a funcionar. Va a ser necesario hacerle una reparación, una reconstrucción y eso, como sabemos, pues es un trabajo grande, un trabajo bastante caro. Por lo tanto, cuando la banda de tiempo se rompe, lo más probable es que el motor ya se dañó de manera bastante grave. Básicamente lo que pasa cuando la banda o correa de distribución se revienta. Entonces, dicho esto, queda bastante claro que el tema de la banda de tiempo es un tema bastante importante y debido a los daños que se pueden producir en el motor, pues aquí lo más importante es la prevención o dicho en otras palabras, el mantenimiento. Para las bandas de tiempo, la especificación va a variar entre un fabricante y otro, entre un vehículo y otro, pero generalmente las bandas se cambian alrededor de los 90 mil kilómetros o 65 mil millas. Algunos es más, otros autos es menos, pero más o menos ahí anda la especificación. Otro punto importante que hay que mencionar con respecto de la banda de tiempo es que, como ya lo mencioné así directamente, si la banda de tiempo se rompe, lo más probable es que el motor se dañe de manera grave por el tema de que se doblan las válvulas. Se pierde la sincronización. Pero también hay que mencionar que no siempre o no en todos los motores, cuando se rompe la banda, se van a dañar o las válvulas se van a doblar. Siempre hay excepciones. Hay motores que son motores de no interferencia y en esos motores de no interferencia las válvulas no llegan a ocupar el mismo espacio que los pistones en la cámara de combustión y por lo tanto ese tipo de motores, aunque se reviente la banda, no se van a dañar. Simplemente si se revienta la banda, se vuelve a poner otra banda y el motor sigue funcionando. Desafortunadamente en la actualidad la mayoría de los motores son motores de interferencia en los cuales sí existe la posibilidad de que ocupen el mismo espacio las bandas y los pistones ya que los motores modernos pues tienen doble árbol de levas, son motores que están muy optimizados, las tolerancias y los diseños de la cámara de combustión están muy optimizadas, por lo tanto la gran mayoría de los motores actuales son motores de interferencia y por eso se suele decir que en la gran mayoría de las ocasiones si se revienta la banda de tiempo, el motor se va a dañar. Pero más allá de eso, sí es importante dejar en claro que hay excepciones y hay motores los cuales no se van a dañar. Por eso si se revienta la banda de nuestro vehículo hay que consultar con un mecánico o con dos mecánicos para saber si el motor es de interferencia o no. Por eso es importante revisar cada caso en particular ya que siempre existe una posibilidad de que el vehículo sea un motor de no interferencia y en ese caso como lo menciono pues no pasa nada, simplemente se cambia la banda y el motor sigue funcionando de manera completamente normal. En el caso de este vehículo por ejemplo, para dar nada más un ejemplo, este vehículo es un motor pequeño de 4 cilindros 1.7 litros de Honda y este vehículo trae solamente un árbol de levas y en el caso de este motor es un motor de no interferencia por lo cual si a este motor se le llegara a reventar la banda lo más probable es que no sufra ningún daño ya que es un motor de no interferencia. Pero lamentablemente como lo menciono ya este es un motor viejo ya en la actualidad pues ya la mayoría de los motores son motores de interferencia. Y pues nada más de momento lo voy a dejar hasta aquí, es un tema bastante interesante, voy a seguir hablando del tema, pero por ahora es lo que quería mencionar con respecto a lo que pasa cuando se revienta la banda o correa de distribución en el motor del vehículo. Entonces por ahora va a ser todo, gracias por haber visto el video y hasta la próxima.